La generación sorda, así es como los especialistas están llamando a nuestros niños y adolescentes, porque se están quedando sin audición por el uso excesivo de los audífonos. Por supuesto que nuestros hijos tienen todo el derecho de disfrutar de su música favorita, de escuchar los videos que les gustan, pero con responsabilidad. Sin afectar sus oídos, porque las lesiones que sufren son irreversibles y pueden volverlos sordos. Como papás, supervisemos que nuestros hijos no excedan el volumen adecuado, ni los usen por largos periodos, para que no corran el riesgo de perder el oído y sigan disfrutando de los sonidos de la vida. Para así asegurarnos de que nos hagan caso cuando les digamos, bájale dos rayitas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!